¿Qué tranza, peludo? ¿Qué tranza? ¿Cómo van con eso? Pues, la neta, se nos cayó un business y estamos bien erizos, estamos juntando el varo. ¿Y las Fuscas? ¿Dónde están? No, pues, las vamos a conseguir, es para eso. No te preocupes, mira, al peludo nunca se le puede fallar, ¿eh? Así que tú tranquilo. Pónganse la pilas, porque este trabajito me lo pidió el señor de allá arriba, ¿entienden? Simón, Simón, sí, la capeamos chido, güey. Voy a confiar en ustedes, pero no me vayan a hacer quedar mal. No, él va a saber que no. No, Carmen, chido. A ver, escuincles, cuando tengan las Fuscas, celebran. Estoy hablando con el dueño del circo, no con las animalas. Y yo con los changos. Ya, 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 a ver, entrando en confianza, entonces, pues, ¿a quién hay que darle cuello o qué? Al general. ¿No conocen? Simón es el que regentea el mercado. Pues, el mismo. Pues, igual no es dule, ¿no? Igual hasta el máscara puede caer, ¿o qué? Pero, pues, rífate con unas Fuscas chidas, ¿no? Les acabo de decir que no me hagan quedar mal. O sea, ¿quieren hacer una chamba grande y no pueden conseguir unas pistolas? No, 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 no es eso. No me malinterpretes, peludo. Vas a ver que sí, vas a ver que sí, nos vamos a rifar. Ah, va, va. Ah, chido. Pónganse abusados. Se habla mucho de él, pero lo que sí se sabe es que tiene unos negocios ahí en el mercado. Simón, pues, ahí mero. Cuando esté por ahí dando el rol o algo, nosotros lo campaneamos y... Sí, sí, lo escuchamos, sí, sí. Simón, vas a ver. Ya estuvo. Cuando tengan las Fuscas, hablamos. A ver si las consiguen. Cámara. Pónganse trucha. Gracias, peludo. Chido. Vámonos, carnal. Ahora sí, fierrito, directo a las ligas mayores. Ay, yo te escuché, carnal, que Diosito te escuche, porque imagínate, ahora sí nuestras propias Fuscas acá. ¡Pum, pum, pum! ¡Súper chidas! ¿Sabes qué es lo mejor? Que ahora sí ya tengo a quien me preste el varo. ¿Ah, neta? Sí. Las cosas van a cambiar para nosotros, fierrito. Claro que sí. Hasta una de esas viejas de las que están bien buenísimas nos vamos a poder ligar, papá, mira. Ay, me estás abroceando, carnal. ¡Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya nunca te salen, ya te dije que no oyes, no, no me rezongues. Jefa, es que yo junté un barote, pero no estoy acompletando, neta. Te prometo que te los voy a pagar, jefa, en serio. Porfis, ándale, jefa, haz paro, una luz, porfis, porfis, porfis. ¿Cómo eres, Brandon? Abusas nomás porque sabes que te quiero ir a. Te estoy dando todo lo que te puedo dar ahorita, desacompleto lo de la luz y me estás dejando a pie, ¿eh? No manches tan poquito, jefa. Ah, ¿tú me vas a rezongar? Pues no es rezongar, jefa, pero, chale, siempre has sido así conmigo, jefa. Híjole, no te pases, Brandon, no te hagas la víctima, de veras te estoy dando todo lo que tengo, híjole, ya. ¿Ves cómo él siempre ha sido así conmigo, por eso me fui? Ah, siempre he sido así contigo, además, ingrato, te pasas, te pasas, de veras, en serio, sin gratitud, qué grosero eres. Ya. ¿Dónde está Rosario? Trabajando. ¿Cómo que trabajando? ¿No dijimos que iba a ir a la escuela? Sí, no me hables así, Brandon, ya estuvo bueno. Sí, perdón. ¿Cómo va a estar estudiando si la corrieron de la escuela por andar de broncuda? Yo no tengo para pagarle una escuela privada, ¿a poco tú sí tienes para pagársela, no, verdad? Pues no. Ahí está. Por eso precisamente estoy queriendo hacer el business, jefa, a ver si puedo hacer algo por mi familia. Álvaro, güey. No es business. Ándale, vas. Siempre me la aplica mi jefa, güey. Siempre, güey. No se armó, ¿verdad, Fernando? No, siempre ha sido así, güey. Nunca me apoya. Tranquilo, ahorita vemos cómo lo hacemos, pero al barro lo vamos a conseguir, ¿eh? No te preocupes, yo los conozco. Esto es para el mediodía, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué tranza, don Cristóbal? ¿Qué tranza? Oye, pues venimos por el business de las Fuscas. ¿Qué onda, si se va a armar? Los juguetitos ahí están. ¿El billete dónde está? Ah. Pues de eso te queríamos hablar, no pude conseguir el barro completo. ¿Los traen rodilleras o qué? Ah, no, ¿qué pasó? No nos agarres confianza. Digo, yo no pertenezco al club, ¿no? ¿Qué te digo? Sí, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Quieren que se la regale o qué? Porque si quieren chamba, yo tengo chamba. Ven, 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 ven. Yo te traigo un negocio mejor, mira. Con el barro que tengo, nos rentas las Fuscas y yo te respondo por ellas, al chile pelón, mira. Ya me estás agarrando tu juguetito, ¿verdad? Ven, creo que las paro. Está bueno. Vamos a pensarlo, porque ya llegaron los business de la niñera, chavo. Al rato platicamos. Acá, mamá. Oye, ¿qué se me hace el coche de don Gonzalo? Simón, sí, sí es. Yo pensé que ese güey no se aparecía por aquí. Ah, pues ya ves que sí. ¿Quién era? ¿Cómo está? Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras, porque esto se acabó.